El Perú presentará a Japón la solicitud oficial. La solicitud oficial de extradición del prófugo expresidente Alberto Fujimori. Desde Singapur, Wagner expresó su confianza de que el ex jefe de Estado sea juzgado de nuestro país y pidió apoyo a la comunidad internacional para que presionen las autoridades japonesas para lograr ese cometido. Wagner sostuvo estar seguro de que se hallará la forma de someter a Fujimori a juicio. Wagner se entrevistó en Singapur con las autoridades del país para impulsar las relaciones comerciales con el Perú. Días antes, el representante peruano participó en la cumbre de los países no alineados celebrada en Malasia.